Hola a todos, soy Dania, tengo 14 años, soy modelo, cantante y compositora. Desde chiquita me ha gustado la música y empecé en ella a los 7 años en la turna de mi colegio, en los coros de la ciudad y en el 2005 hubo un concurso de la canción en mi colegio, el primer concurso y yo decidí cantar la canción del Titanic y le dije a mi papá, papi, quiero cantar esta canción y le dije, ah, usted sí podrá, porque yo cuando chiquita no cantaba en serio, cantaba, la verdad, horrible y entonces le dije que creyera en mí, que yo podía hacerlo y gané. Me inspiro en cosas que me pasan, no sé, novelas, películas. La canción que están escuchando ahora se llama Quiero Gritar y es como una canción que describe a todos los jóvenes cuando nos dejan salir de fiesta o salir con los amigos cuando nos castigan. Para mí la música significa una forma de expresarme con las personas que me rodean, una forma de tener una conexión con el público, con los jóvenes, para que canten conmigo las canciones. Me lleno de orgullo cuando las personas están cantando conmigo y porque a qué artista no le gusta que a las personas les guste su trabajo y de verdad me encanta hacer esto para todos ustedes. Una vez me preguntaron que si no era duro dejar mi vida normal para cumplir mis sueños y bueno, la respuesta es, la verdad, no, porque tus sueños y los de todos son los más importantes. Es muy gratificante cuando puedes decir, logré mi meta y van a haber muchos sacrificios, pero si quieres cumplir todo, todo lo que tú deseas, debes hacer esos sacrificios para poder lograrlo. Yo soy Dania y espero que disfruten mi música. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!